Amados, el portal de la rosa se abre y la energía llega raudales al planeta. Todos vosotros habéis sido convocados, el planeta entero ha sido convocado para este gran momento que ya está dándose. Sentid cómo la energía llega a vosotros, cómo se derrama suavemente por el planeta, por la tierra que pisáis. Sois antorchas vivientes cumpliendo vuestra misión. A fin de cambiar a una realidad más armónica, acontecerán muchos cambios, muchas revueltas en la sociedad conocida. Habéis hecho posible que hoy estemos unidos de corazón a corazón con el todo manifestado en este planeta. Cada ser vivo, cada forma de vida que habita este planeta, convulga en unidad en este momento y eso marca el cambio. El corazón planetario late fuertemente. Escuchad cómo su latido se armoniza con el latido de vuestro corazón, cómo pulsa al mismo tiempo el aliento divino. Vais al mismo ritmo. Todos somos uno, y en este preciso instante, el corazón planetario y el corazón de toda forma de vida que lo habita, pulsan al unísono, expandiéndose hacia el universo. El universo entero escucha el latido único del planeta Tierra, sois uno latiendo al unísono, mandando esa señal vibratoria al universo, pidiendo que todo se haya restablecido. Escuchad el fuerte latido que se expande por toda la creación, sale de este planeta y que llega a otras formas de vida y civilizaciones que os rodean más allá de este sistema solar y de esta galaxia. Habéis sido capaces de conectar con vuestros semejantes provenientes de vuestra misma fuente de amor y más allá de vuestra fuente de amor a otras fuentes de la creación, donde todos juntos estamos trabajando ya en favor de este gran cambio. La gran rosa se abre en el corazón de cada uno, en el corazón planetario y en el aroma de sus pétalos esparce por toda la creación. Sois uno con el todo. Sois uno con la creación. Y así es. Mucho amor, vuestra madre cósmica. Y aún mamá, vuestra madre se ha desvanejado. Gracias.